Es un momento muy especial para este programa que es nacional e internacional y para nuestra plataforma digital tener con nosotros personalidades del nivel de Dios, del nivel que tiene que ver con las soluciones al mismo pueblo y con la causa común de todos nosotros. Una invitación muy especial a dos personalidades. Así es y en este momento con ellos conversaremos de una problemática que realmente ha impactado muchísimo a comunidades de las cordilleras septentrional tales como el Chivo, el Plei, el Níspero, también Quinigua, Alto Gordo y Guasara que realmente están pasando una crujía desde hace años. Está con nosotros precisamente para hablar del tema el sacerdote Ramón Ramos y también Fernando Reyes Morales quienes son comunitarios de la cordillera septentrional. ¿Cómo está Padre Nino y cómo está hermano? Bien. Bien, bien. Estamos bien. Preocupado, ¿verdad?, por la indiferencia del gobierno, pero estamos bien. Muy bien, estamos bien. Muy bien. Hemos visto que todos los martes ustedes tienen una apertura en busca de solución, podríamos decir. Y muchas veces nos encontramos esto como que está fuera de lugar a favor del gobierno, que el gobierno debe solucionar esto lo cuanto antes posible. Pero fuera bueno usted, Padre Nino, y usted, hermano, invitado especial, que lo explique a nosotros. ¿Cuál es la realidad de este grave problema? Bueno, brevemente yo voy a decir, antes que hable él, que vive perfectamente allá y pasa más crujía que yo, que hace, desde el 2 de junio del 2021, el presidente nos recibió en su despacho y prometió que todos los caminos se harían uno detrás del otro. 15 días después vino el actual ministro de obra pública, el 17 de junio del 21, y prometió también lo mismo. Y esto se va a hacer, la palabra del presidente se va a cumplir. Nos hicieron un camino, después de cuatro protestas en la calle que están viéndole en televisión, y se pararon ahí. Llevan ya 11 meses. Los campesinos no aguantan más. La situación de vida allí es, que a mí lo que me da ganas es llorar. Yo no puedo ni celebrar la misa en las comunidades, si llueve el día anterior. Entonces, pienso en si se pone alguien grave, el momento que está lloviendo allá, hay que dejarlo morir en el campo, porque no podemos hacer nada. Esa es la situación. Bueno, usted que reside en la zona, ¿qué tiempo tiene ese problema? Bueno, ese problema tiene de uso de razón que yo tengo. Ya tengo unos 57 años de vida. Wow, muchísimo. Y es comiendo lodo, hasta la fecha. Porque los viejos no se hacen de la vista gorda. Los funcionarios no se acuerdan que el campesino existe. Nosotros se nos pierden todos los frutos. ¿Por qué? Porque no podemos sacarlos, se nos dañan, lamentablemente. ¿De qué vive el campesino? De los frutos que siembra, para llevarlo a la ciudad, para que la gente que vive en la ciudad se alimenten de ellos. Pero nosotros, lamentablemente, se nos pierden. Y es tanta y tanta promesa que el gobierno no ha hecho. Ninguna no ha cumplido. ¿Qué verdaderamente les ha dicho el gobierno respecto a la solución de esta problemática que tiene tantos años? ¿Cuáles son esas promesas y cuáles son esas conversaciones que se han tenido que todavía no se ha podido tener ningún resultado? Mire, la última vez que yo hablé con el ministro de Obras Públicas fue en junio. Fui desde Santiago. Yo odio ir a la capital, lo puedo decir así, porque el tapón a mí me pone nervioso. Pero fui solamente a hablar con él. ¿Cómo que se llama el ministro? Se me olvidó. Deligne Ascensión. Deligne Ascensión. Hablé solo un minuto y le entregué por escrito. Me dijo, en junio, a principio de junio. Padre, hoy mismo tengo reunión a las 11 con el equipo. Vamos a solucionar eso. En una semana estamos trabajando. Yo lo estoy esperando todavía. Wow. 21 días después de eso empecé a escribirle porque pasó la semana ya. No me ha cogido nada, no me ha respondido nada. Ignorancia total. Entonces, por eso que hemos decidido, bueno, pues, como es un derecho constitucional, aquí está la Constitución. Nosotros vamos a caminar todos los martes. Es verdad que el tránsito va a ser un poco más pesado, pero el tránsito, como quiere, está pesado aquí y más en tiempo de Navidad. Bueno, es bueno hacer saber que una de las soluciones que debe de tener el presidente de la República es resolver la charlatanería que existe en obras públicas. Son muchas las quejas, y no el Padre Nino y usted, caballero, que está aquí. Son muchas las quejas que llegan a nosotros. Con trabajos que se quedan a medio talle, con trabajos incumplidos. Y sobre todo, si el presidente dice una opción, debe de revisárselo cuanto antes posible. Porque hay mucho dinero, donde hay mucho dinero, donde deja mucho dinero, obra pública mete mano. O sea, en cualquier cosita que haya que gastar mil millones de pesos, quinientos millones de pesos, obra pública resuelve. Entonces, nosotros no quisiéramos decir que el INN es un charlatán, pero si no es charlatán está cerca. O sea, debe de resolver los problemas. Y cuando se habla que está envuelto el Padre Nino, ya la cosa tiene una connotación mayúscula. Diferente. Y en este momento que el gobierno está en reelección, que los funcionarios, ministros de alto nivel, de alta gama, necesitan buscar sus votos. Hay que ser muy estúpidos para no utilizar... Es una oportunidad preciosa para... Para utilizar la coraza del Padre Nino, que es un ente popular del pueblo cristiano, de gente de Dios, que la gente confía en él y sale a caminar con él. Porque si no fuese así, usted no tuviera esa aceptación todos los martes de la gente que sale a caminar con usted, porque confía y reza su palabra. Hoy mismo amaneció lloviendo y yo llamé a la gente. Señor, ¿ustedes creen que debemos salir mañana o mejor dejarlo? Y todos me contestaron, no, llueva, truene o ente. Así fue que quedamos. Aunque no mojemos, mañana vamos a caminar. O sea, que la gente está desesperada por la situación que viven en el campo. Y yo, como pastor de esas comunidades, no me queda más remedio que apoyarlo 100% todos los días. De hecho, el presidente Luis Abinader tuvo la oportunidad en algún momento de conocer ese caso. Y le invitó a usted a que continuara con la protesta. Esa fue la respuesta única y exclusivamente del presidente. Pues en eso estábamos haciéndole caso al presidente. Pero el 5 de junio, en la comunidad de él precisamente, el 5 de junio del año pasado, hace ya un año y medio, el presidente nos prometió también la construcción de un liceo o escuela. Porque están en una escuela provisional, como ocho comunidades de allá, desde el año 17 que lo hizo el gobierno de Danilo. Yo mismo lo pedí. Hicieron una escuela provisional. O sea, prometió al presidente hace año y medio que sí va a ser de una vez. Y una clínica. Cualquiera que se dé una herida en Palo Alto, tiene que recorrer 12 kilómetros para encontrar una doctora que le coja los puntos. Una sotura. Cuando allá hay posibilidad de hacer un... El presidente lo autorizó. No han dado el primer Picasso todavía. O sea, que no solamente los caminos. Es una irresponsabilidad total de parte del gobierno para con nosotros lo del campo. Porque aquí en la ciudad de Santiago están invirtiendo muchos millones. Miles de millones. En un teleférico que no se lo pedimos. En un monoriel que no se lo pedimos. Y que no es tan urgente como esos caminos que ustedes están viendo en la televisión en este momento. Pero hay más dinero. Pero claro, allá hay más dinero y más dinero que vuelve de retorno por debajo de la mesa, supongo. Qué lástima. Y así estamos. Y entonces vamos a seguir todos los martes. Aunque estemos en Navidad. Este martes para la calle. Y el otro martes también. ¿Dónde es específicamente la convocatoria para que la gente... La convocatoria para que nos apoyen la gente que puedan y que quieran ser solidarios. Es al lado de... Viniendo del HOMS hacia Santiago. A mano derecha hay un solar grandísimo que lo están usando de parqueo. Ahí nos reunimos. En el momento adecuado interrumpimos el tránsito. Vamos todos a la calle. Y vamos a caminar cada vez más despacio. Porque cada vez estamos más cansados. Claro. De la situación realmente. Es verdaderamente penoso lo que está viviendo muchas de las comunidades de la cordillera septemprional. Ojalá eso pueda resolverse lo más pronto posible. Y que esta plataforma pues sirva para continuar con ese mensaje que ustedes tienen. Porque con las imágenes que estábamos viendo la situación es triste. Bastante deplorable. Lo que estábamos viendo... Lo que ustedes viven allá en la cordillera septemprional definitivamente. Padre, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Y estaremos ahí. Siempre. A la orden. Hermanos, su orden. Gracias. Mucha fe. Esperanza en Dios es lo más importante. Lo vamos a lograr con Dios delante. Amén. Gracias. Seguimos. Aquí estamos en el show de Nelson para el mundo. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.